Bien, nos visitan, están de Canal 35 de Diario El Sonda, el Intendente de San Martín, Cristian Andino. Bueno, bienvenido Cristian en esta recorrida por la Fiesta Nacional de San Juanito. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. La verdad que una gran alegría, una gran felicidad poder estar disfrutando de esta, la fiesta de todos los sanjuaninos, que la verdad que a nosotros nos llena de orgullo y de honor, ¿no? Y desde San Martín, aportando nuestro granito de arena para engrandecerla a esta fiesta, que la verdad que cada vez va mejorando. Así que una felicitación enorme al gobernador y a todo ese equipo, al Ministerio de Turismo por todo lo que hace. Bueno, el municipio tiene justamente un stand donde pueden ir a disfrutar, prácticamente es un clásico el stand de San Martín. Tenemos un stand muy lindo, donde, bueno, tratamos de representar cada una de nuestras expresiones productivas. Sabemos que San Martín es un departamento productivo por naturaleza, en la actividad vitivinícola. Así que las uvas, el vino, la pasa también, y todos los productos que se consiguen a través de la uva. Promocionando todas y cada una de nuestras fiestas. Hemos cerrado, comenzado el año con las peñas de la familia, cuatro noches increíbles. Continuamos con el carnaval este fin de semana pasada, que también superó todas, todas nuestras expectativas. Después del invierno, distintas actividades, entre ellos el concurso del barrilete, que la verdad que también es algo muy, pero muy importante. La peña del asador sanjuanino y cerramos el año con el Belén Viviente. Así que tenemos una agenda muy, muy, muy completita. Así que también mostrando cada una de nuestras fiestas. Y la fiesta tiene como lema esto de evolución. Y creo que si en algún lugar se aplica, además de San Juan, en San Martín. Un departamento muy postergado, que se ha sabido dar vuelta a la página, ponerse de pie. Y hoy ser uno de los departamentos con mejores servicios, con mejor infraestructura que tiene la provincia de San Juan. Así que nosotros realmente es un gran orgullo. Bueno, me detengo en algo que decía usted, que tiene que ver con los carnavales. Y hablaba de evolución, pero una evolución hacia atrás, el rememorar los viejos carnavales de la chaya, de las chayas inocentes, donde nadie se nota. Las carnavales nuestras son así un poco, ¿no? Eso de la chaya, de compartir en familia. Hubo algo muy lindo que es una comparsa tradicional, donde van los señores con la guitarra, el acordeón. Así que muchos integrantes, cerca de 50 integrantes en esta hermosa comparsa tradicional. Así que, bueno, muy contento. Y superó todas, pero todas, todas nuestras expectativas, ¿no? Tuvimos más de 50.000 personas la última noche, así que la verdad que muy contento. Bueno, y ahora sí continuamos con lo que tiene que ver con obras. En cuanto a la evolución del departamento, se han hecho muchísimas obras durante su gestión. Pero, ¿en qué se está poniendo el foco ahora en este comienzo de año? Seguimos apostando mucho a la vivienda. Para nosotros, hacer vivienda es prioridad realmente, ¿no? Porque no solo generamos una de las obras más lindas, sino también que generamos mano de obra. Porque todas esas viviendas que se construyen, que se hacen por cooperativas, se hacen con mano de obra local. Así que, doblemente feliz, ¿no? Así que, y después continuamos con todo lo que venimos haciendo, espacios verdes, iluminación, asfalto. Porque siempre está faltando. Y hay que seguir ese camino. Bueno, las cooperativas funcionaron muy bien en San Martín. Incluso se han tomado de ejemplo en otros departamentos. Es algo que se va a seguir extendiendo. Siguen funcionando las cooperativas hoy. San Martín y sus cooperativas es de los poquitos municipios de la Argentina que sigue haciendo viviendas por cooperativas. Así que, la verdad, que estamos muy contentos también de eso, ¿no? Muy, muy felices. Hemos estado ya viajando en Buenos Aires. Esperemos que esto continúe. Porque, la verdad, que es un programa muy lindo. Porque haces la casa para la gente que lo necesita, pero también le das trabajo a los vecinos. Bien. Y bueno, y en cuanto a lo que tiene que ver con, bueno, los incrementos salariales para los empleados municipales. Algo que se hizo desde la Nación para los empleados estatales nacionales. Después para la provincia. Los municipios también se hicieron frente a este incremento salarial. Venimos acompañando también los municipios este acompañamiento que ha hecho la provincia y la Nación. Así que lo venimos acompañando con un esfuerzo. Y bueno, esperando que se abran las paritarias. Porque esto es un anticipo. Es como para paliar un poco la situación difícil que se ha vivido. Y después, bueno, vendrá, por supuesto, ya la paritaria definitiva. Donde ya se van a definir realmente cuáles son las mejoras salariales para este año en vigencia, ¿no? Para este 2020. ¿Cuántos empleados municipales recibieron justamente este incremento? Todos. Todos los empleados de planta permanente. Obviamente había un tope ahí de los que superan los 60.000. San Martín tenemos sueldos bajos, así que casi todos lo han recibido. Bueno, y ahora nuevamente, como decía usted, esperando las paritarias municipales para ver justamente cómo se va a paliar este incremento con, bueno, lo que se venga. Bueno, estamos ahí con esa expectativa. Sabemos que la Argentina está bastante compleja. Está en un momento bastante complejo, que es la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Así que, bueno, habrá que ver en qué termina todo esto. Y algo que también se está avanzando mucho en San Martín tiene que ver con las obras de gaseoducto para llevar justamente el gas a las diferentes localidades. Era uno de los, te diría que el único servicio que nos estaba faltando en San Martín, ¿no? Porque en Cloacas hemos hecho una hermosa planta de Cloacas que prácticamente el 80% de los vecinos va a tener acceso a este servicio tan importante. Y nos faltaba el gas. Y gracias a nuestro gobernador ya se ha hecho el gas a las diferentes localidades. Y se ha hecho el gas a las diferentes localidades para que llegue a la puntilla. Se está trabajando en las redes secundarias y vamos a avanzar, por supuesto, también para llegar a los otros distritos. Bueno, y si todo sale bien, ¿en qué tiempo todo San Martín ya tendría gas? No, vos sabés que son obras que llevan su proceso. Pero antes del fin de año yo te diría que un 40% de los vecinos de San Martín ya van a tener acceso a este servicio tan importante. Bueno, muchas gracias, Intendente, por visitar justamente nuestro estado. No, muchas gracias a ustedes y un saludo. Y felicitaciones principalmente al gobernador y a todos los sanjuaninos, a ustedes, los medios, a todos. A todos los colegas, Intendente, a todos los que hacemos posible esta hermosa fiesta que es la Fiesta Nacional del Sol. Bueno, muchas gracias. Pasó justamente por nuestro stand acá en Canal 35 el Intendente de San Martín, Cristian Andino. Vamos a una pausa y enseguida volvemos porque todavía nos queda mucho más para compartir acá en la Fiesta Nacional del Sol. Vamos a una pausa y enseguida volvemos porque también nos queda mucho más para compartir acá en la Fiesta Nacional del Sol.